¡Hola, hola, hola, hola! Gente de Doblemente Food, ¿todo bien? Espero que muy bien. Hoy les traigo cómo clasificarse a Food Champions sin necesidad de jugar los torneos de eliminación diaria y es de la siguiente manera. Tenemos que jugar temporadas online hasta la segunda división. Los torneos de eliminación diaria suelen ser hasta malos para los participantes porque les pueden afectar psicológicamente ya que con una eliminación te puede dar de todo. Entonces si jugas temporadas online hasta la segunda división yo diría que puede ser un poco más fácil. Si es más largo pero puede ser más fácil, puede encontrarse unos rivales más fáciles sin desmeritar al rival. Entonces como pueden ver estamos acá en segunda división y vamos a ver las recompensas para que ustedes puedan observar cómo se clasifican a la jornada del fin de semana. En el lado derecho tenemos las recompensas que nos dan en esta segunda división. Entonces nos vamos a centrar en el ascenso y en el campeonato. Si vemos el ascenso y el campeonato estamos viendo que varían dos cosas las monedas y hay otra recompensa que es la entrada a la jornada del fin de semana. Entonces miren que puede ser más fácil entrar. Lo digo es por los rivales que nos podemos encontrar acá. Pero si es más largo les tomará más tiempo. Pero esto también puede ser otra opción que tienen para clasificarse a FUT Champions. O pueden ir avanzando cada semana en una división y tenerla ahí en segunda división y cuando no puedan jugar los 40 partidos o cuando no se clasifiquen jugar esa segunda división y poder clasificar a la jornada del fin de semana sin jugar esos torneos de eliminación ya que a veces Ave María les da de todo. Esto fue todo. Espero les haya gustado el video. Ya saben que tienen otra opción para clasificar a FUT Champions y espero que hayan hecho muchos 40 aceros durante este nuevo año de FIFA. Comenten, critiquen, comenten lo que quieren que montemos al canal, los videos que les gustaría ver. Recuerden que este canal es de ustedes. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Nos estaremos escuchando y viendo muy pronto de nuevo por acá en el canal. Hasta la vista, integrantes de Double Mente FUT.